El corazón de piedra El corazón de piedra Mi corazón está triste Mis ojos siempre llorando La culpa no ha sido mía Del mundo los desengaños Quien atormenta la vida Su castigo llegará Quien de la infancia se burla De viejo la pagará Quien de la infancia se burla De viejo la pagará Pon, pon, no te quiero Pon, pon, qué más da Pon, pon, lo que buscas No lo encontrarás Pon, pon, no te quiero Pon, pon, qué más da Corazón de piedra Nunca vencerá La oscuridad no me alumbra La claridad me atormenta Desde niña estoy sufriendo Del mundo las inclemencias Tengo el corazón de piedra Partido en cuatro pedazos Me lo partieron de niñas Del mundo los desengaños Me lo partieron de niñas Del mundo los desengaños Pon, pon, no te quiero Pon, pon, qué más da Pon, pon, lo que buscas No lo encontrarás Pon, pon, no te quiero Pon, pon, qué más da Corazón de piedra Nunca vencerá Voy por el mundo cantando Por no recordar mis penas La claridad no me ampara La oscuridad me condena La alegría no la conozco Solo conozco tristezas Por eso yo estoy cantando Para olvidar a mis penas Por eso yo estoy cantando Para olvidar a mis penas